Más dinero hay congreso no habrá gastos médicos para diputados, tampoco coches, celulares, aumento de sueldo, caja de ahorro, pago de asesores y menos dinero para pachangas o comidas como sucede en otras entidades. Según el proyecto de presupuesto del Congreso del Estado para el próximo año, el cual ascienda a 351.763.679 pesos. El proyecto, que se envió ayer mismo al Ejecutivo Estatal para integrarlo al de todo el gobierno del Estado, representa un aumento considerable en comparación con el de este año, que es de 215.257.373 pesos. El proyecto se aprobó por mayoría, con el voto en contra de los diputados de Morena, cuyo coordinador Miguel Candila no dijo en la tribuna que se pretende aumentar prebendas y beneficios de los funcionarios, adquirir vehículos y otros. No somos Santa Claus para cumplir deseos. En su turno, Felipe Cerver Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, recordó al diputado de Morena las máximas que repiten en su partido, sobre todo el presidente electo, no robar, no traicionar y no mentir. El Trinista añadió que decir verdades a medias es como mentir. Para empezar en este presupuesto no hay beneficios para los diputados. Hay, por ejemplo, 166 millones de pesos que son para la Auditoría Superior del Estado, y la nueva Unidad de Vigilancia y Evaluación, que son instituciones autónomas, pero pertenecen al poder legislativo y por eso se tiene que incluir en este presupuesto, explicó. El legislador agregó que está considerado un aumento del 5% por ser este el índice inflacionario, para el salario de los trabajadores, no de los diputados, se crea un fondo de ahorro en el que por cada peso que dé el empleado el Congreso dará otro, pero solo para empleados. Cerver Hernández puntualiza que por primera vez se somete a aprobación del Pleno el proyecto de presupuesto. Antes solo lo trabajaba la Junta de Gobierno y lo enviaba al Ejecutivo, y ahora se hace para demostrar que están comprometidos con la transparencia. No obstante, admitió que planean adquirir vehículos, pero será para cumplir el trabajo legislativo, y que se hagan las notificaciones a los municipios u otras instancias de gobierno, porque actualmente se tiene que pedir el favor a otros poderes de gobierno para realizar dichos trámites, pues no hay outsell ni para eso. Por primera vez el Congreso cumplirá con la ley pagando el 4% de impuesto sobre la nómina, añadió. Sobre este punto, el diputado de Morena dijo que si el Ejecutivo le diera el dinero al Congreso mediante el presupuesto para pagar ese impuesto, sería como si éste se lo regresara a aquel y así no tiene caso. Rosa Adriana Díaz-Luisama, del PAN, recordó a los legisladores que esto apenas es un proyecto de presupuesto que se envía al Ejecutivo, que se los puede modificar, e incluso reducir. Añadió que en la Junta de Gobierno se tuvo el tiempo suficiente para discutirlo y no lo hizo el de Morena, a quien le aseguró que en ese proyecto no hay excesos. También usaron la tribuna a los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, 1100, para corregir señalamientos que consideraron indebidos de parte de su compañero legislador de Morena. Si de congruencia se trata, sobre todo en los recursos públicos, empiecen por ser congruentes en Morena, renuncien a los más de 15 millones de pesos que recibirán del gobierno en el Consejo Electoral, dijo Milagros Romero Bastarrachea, de 1100, David Domínguez Maza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!